hola hola deco amigos somos saldo vega y rodrigo jara del blog del decorador y estamos de vuelta después de tanto tiempo, una segunda temporada, ¿será una segunda temporada? ¿será? no sé, no les puedo prometer tanto, es como una monlibra, esto es el momento, disfrútalo, pasémoslo bien, estamos aquí ahora, en el presente, puede durar mucho, como también puede durar poco, pero siempre vamos a estar hablando de diseño, exactamente, siempre con la misma chispeza de siempre, la chispeza de siempre, de siempre, bueno, ¿cómo ha estado Don Rodrigo? ha pasado mucho desde la última vez que grabamos un podcast, yo no recuerdo que hablamos de qué fue ese podcast, nuestro último capítulo fue final de temporada, en realidad hicimos un balance y leímos muchos comentarios y nos reímos de todo el agradecimiento y el cariño de la people, pero eso, no tuvimos un tema en particular y en toda la temporada anterior que hicimos fue muy enfocado en ir tratando de distintos temas en cada capítulo, pero en esta ocasión la idea es que es ponernos al día para que sepan cómo estamos, en qué hemos estado, qué es lo que se viene con el blog, en qué se viene con nosotros personalmente, que también tenemos hartos proyectos, así que yo primero quería preguntarte a ti, ¿cómo has estado? yo, bueno, estoy muy relajado, vengo de recién de vacaciones vengo de recién de los Miami hay muchos risos que yo te decía lo Miami lo Miami, tú decís Miami Miami Miami, con Y sí es así, pues, Miami ¿cómo dicen Miami? Miami Miami ¿cómo lo dicen en inglés? ¿cómo se pronuncia Miami en inglés? Miami Miami tiene que ser igual, supongo, no sé es que, es que, es que, es que, como que decía sí, es que, en verdad, no sé no es Miami no, yo, para mí, no es Miami a mí me gusta mucho como dicen Salsalera y acá es Salsalito, no más Salsalito allá en el estadio Salsalito a mí me da mucha risa en todo caso que cuando siempre, siempre escuchan el, y está muy de moda escuchar el acento los diners o inglés que es del water que ellos dicen water water claro, es que depende de los británicos y los estadounidenses tienen distintas formas de decirlo he visto, he visto muchos tiktok con eso del deseo del water claro y justo me tocó ayer o sea, justo me tocó estar en la playa así como una mina dijo water a veces como como inglés de Inglaterra y como que muchos gringos se cagaron de la risa y dicen ah, dice water y eso es el último water y eso pero ay, que estúpidos como lo de Anka Tams ¿has visto eso? no, miñorito ya, pero ¿para qué vamos a entrar en eso? ¿para qué vamos a entrar en eso? voy a buscarlo bueno, Rodrigo viene llegando de vacación muy relajado muy bronceado usted no lo puede ver en este minuto pero él tiene un bronceado fascinante yo cuando lo maquillo lo dejo igual oye, que valga la decir es que antes de grabar este podcast de todo lo que nos ha pasado para llegar ahora es de ne cosas o sea, dentro de los maquillajes se me vino a la cabeza lo de tricolor también el libro que hicimos muchas cosas ay, que hartas cosas bueno, este año nosotros en 2021 estuvimos full dedicados en hacer videos y por eso fue que dejamos de el año pasado por eso dejamos de hacer el podcast porque estábamos enfocando nuestro tiempo y nuestra energía en grabar videos y entonces teníamos toda una rutina de videos pero ahora estamos haciendo una pausa y por lo mismo dijimos de hecho lo conversamos con Rodrigo estamos en un montaje esto estamos grabándolo como post después de nosotros en la mañana te decoramos una casa en la tarde te grabamos un podcast después te hacemos un video así, te hacemos todo sí, te hacemos todo en un día entonces después de esto yo le dije oye, podríamos grabar un podcast realmente aprovechando que estamos en este tiempo de proceso exacto, de videos además que la verdad igual está un poco cansado porque la rutina de grabar toda la semana fue bien porque toma mucho más tiempo que lo que toma grabar un podcast que un podcast nosotros nos juntamos nos reímos una hora y sería pero grabar video es harto más tiempo sí, porque no está solamente el que grabar las cuñas que de hecho con el último tiempo se me hacía mucho más fácil porque siempre me acordaba de todo de hecho en principio a Rodrigo le costaba bastante sí, porque yo no soy tan fluido naturalmente que a Rodrigo le cuesta lo de corrido pero últimamente fue mucho más fluido no, sí se ha mejorado hay que decirlo amigo ha mejorado bastante se nota harto tu evolución uno bueno mira las personas en la casa no lo ven porque uno ve un video nomás y está editando pero como que todo esto salió de una que uno dijo así todo perfecto pero por supuesto que no hay muchas retomas muchas cosas que se van ahí tijereteando entre medio para que parezca para armar la oración yo sería como esos videos de YouTube que la gente habla y que van haciendo como esos recortes y se nota heavy entonces como que habla y se nota así heavy los recortes yo sería eso sí básicamente cada palabra corto entre cada palabra sí pero no pero Rodrigo de verdad lo ha hecho mucho mejor entonces también teníamos que maquillar de pastilla el tema de tener vestuario yo el año pasado me compré mucha ropa porque era como pero ya que me pongo para arriba para abajo me da lo mismo a veces venía con el mismo pantalón grababa varios videos porque incluso algunos días grabamos dos grabamos dos cuñas cosa de poder aprovechar el tiempo entonces implicaba tener como distintos vestuarios y mucha ropa entonces yo estaba yo ya así como que a último tiempo buscando como cosa económica pero varía yo no quería calidad yo quería variedad muy bien harto paspacho ¿cierto? sí yo me yo me ponía lo mismo siempre es que entonces veía distinto entonces yo me veía igual pero parecía en distintos videos Rodrigo a veces salía con lente o sin lente sí ¿podrías contar por qué en los videos a veces andaba con lente? porque estaba durmiendo tan mal entonces tenía unas ojeras terribles que de hecho yo no me maquillaba al final ya me maquillaba porque no sé maquillarle me cuesta ¿sabes que? también tenía irritación en los ojos ¿no? si te acuerdas no estaba ¿estamos grabando? ¿no estamos grabando? sí estamos grabando ¿se fue en tela? ¿se fue en tela? nosotros no estamos con productor ni nada así somos nosotros aquí solito en la oficina la oficina está bien desierta porque además cuando pasó todo esto de la última ola del Omicron nosotros dijimos mejor vámonos para la casa o mandemos a todo el mundo para la casa todos los que puedan así que la oficina quedó como con la dotación mínima para poder funcionar y todos los demás están trabajando desde su casa pero también en la medida de que esto ha ido mejorando o sea el plan es poder volver a retomar nuestro ritmo habitual en la medida de que también los contagie para vivir nosotros empezamos terminamos nuestro podcast sin ningún caso no había nada no existía no y era como era como en Estados Unidos que allá la gente ya no esa cosa del bicho no existe allá no existe o sea yo que te vengo de allá no existe por lo menos no he estado donde yo estuve porque estuve solamente en Floría pero no existe en Floría nada no existe no existe allá no existe no hay nada negación total que maravilla no no si te enfermaste bueno estaría resfriado sería nadie te pide nada tú vas no maravilla me encanta me encanta oye si o sea es que yo no soy negacionista pero ya estoy cansado yo creo que todo el mundo yo creo que estamos todos cansados si de hecho hay clientes ahora que también o sea muchas veces de repente no están con mascarilla y bueno nosotros sí todo el rato pero al principio que era terrible que teníamos que andar con esos trajes para no contagiar a nadie porque tampoco se sabía mucho entonces andábamos con la mascarilla y era terrible terrible hacer los montajes con mascarilla bueno nosotros hemos grabado harto video ahora es igual pero era peor claro nosotros hemos grabado harto video en el último tiempo yo creo que una de las cosas que quizá todo el mundo no sabe es que es como protocolo que te piden hacer PCR para grabar entonces lo último que tuvimos que hacer muchísimos PCR durante el último tiempo cada vez que teníamos que hacer algo para para poder como poder grabar y estar sin mascarilla entonces sí igual bueno igual uno se acostumbra de hecho hacer ejercicio con mascarilla también es como parte de o sea cuando se dan las instalaciones tenemos que usar mascarilla todo el rato y es como ya bueno es parte de pero al principio era tan terrible y nos ponían miles de cosas los lentes la cuestión los guantes oye yo quiero comentar algo que para mí ha sido un dolor y es que para poder cumplir con las cosas de seguridad que exigen la ley básicamente hay que tener un montón de carteles y cosas y es como loco no podemos pegarlo en otro lado no no puede estar como en otra manera no lo que está pegado en la oficina yo te juro que al último al último yo dije ya ya péguelo así ya ya renuncio porque a mí me encanta que todo esté ordenadito que todo esté muy bonito que nuestra oficina sea un espacio bien decorado como lo que nosotros hacemos todo el tiempo entonces me duele cuando hay que estar pegando carteles por todos lados horrendos y ni siquiera lo podemos poner como en un cuadro porque de hecho son tan chicos y tantos y tantos ni siquiera como que fuera uno o no sino que son varios en distintos lados y eso es como sí yo creo que a todo el mundo le ha pasado así como que nos ve y es como ya pero no no hablemos de eso quizá no vamos a tener mucha gente nosotros no somos negaciones pero para decoración no es bonito para decoración esas cosas no son bonitas ahora igual hay cosas que si funcionan que de hecho creo que que trajo como cosas bacanes como por ejemplo el canastito ahí para poder dejar los zapatos sí a mí por ejemplo una cosa que me llama la atención es que en algunos lugares ponían estos pediluvios que después la OMS confirmó que no sirven de nada estas cosas que sirven para estas esponjitas para limpiarse los pies que después salieron el estudio que dijeron eso no sirve de nada el tema es que todavía eso era exigencia en muchos lugares y era como que es necesario a mí por ejemplo el tema de los zapatos por ejemplo me pasa que en el campo lo hacemos harto de andar sin zapatos pero por la tierra básicamente no porque por otra cosa y la verdad es que ayuda harto mantener la limpieza o sea como yo creo que mucha gente incorporó eso es que mucha gente lo incorporó especialmente por eso porque de verdad se dieron cuenta de que andar con un calzado que solamente para el interior se dieron cuenta que dura más la limpieza no tiene que andar limpiando tanto la robotina lo que sea la cuestión robot el aspirador robot que igual te funciona y te mantiene entonces no es tanta la suciedad yo creo que esas cosas igual funcionan bien yo creo que cuando uno tiene alfombras claritas especialmente es muy práctico no usar zapatos adentro porque la alfombra es clara se manchan muy fácil que tiene alfombra clara acá que nos cuente bueno yo tengo una blanca de lana preciosa pero preciosa la alfombra pero también se manchan es que bueno en mi caso en Santiago no si usamos zapatos y si las cosas son sucias ya lo asumí y cuando tienen niños también o sea nadie es como la Kim Kardashian Kim Kardashian que tiene todo no sé cómo lo hará la Kami de blog también una vez preguntó así como cómo lo hará esta busquera para mantener esta tanta lanquedad mira te cuento algo todos uno se pregunta lo mismo de hecho en el último video que subió que a través de este blog tiene unos videos muy detenidos en su canal en YouTube donde le preguntan a Kim sobre cinco cosas que le de especiales cinco objetos especiales y entonces este video lo grabó en su casa y ella contaba de bueno contó varias cosas y contó también el tema que decía de por qué su casa era toda blanca porque yo creo que todo el mundo se comentaba así como por qué es tan blanco por qué no tiene cuadro no tiene nada y ella contaba de que le pasaba de que había como tanto estímulo afuera que ella quería llegar a su casa en un lugar que fuera así como de relajado relajado entonces que por eso que tiene como todo así tan minimalista lo que sí y también contaba es minimalista completamente minimalista eso es minimalismo no es no tener cosas es minimalismo ella es minimalista pero por ejemplo ella contaba de que los dormitorios de los niños son morado rojo azul como de todos colores pero estos espacios comunes son los espacios así entonces ¿cuál es mi teoría? lo que ella muestra no los deja entrar exactamente lo que ella muestra son estos espacios que son como los espacios para la revista pero que no son los espacios que usan los niños entonces ella tiene una salita como un family room como donde están los cabros chicos y bueno y un ejército de enanas también que prepara la cocina entonces finalmente los niños no andan mucho metidos ahí en este espacio es como por ejemplo las personas que tienen más de un living como un living es elito de estar finalmente después le dicen al niño no usted acá no se mete pero ¿sabes qué? yo creo que funciona súper bien el living cuando hay como acortándome eso de los family room y todo eso cuando hay niños funciona bastante bien eso tener dos living pero cuando uno es solo ¿para qué? ¿para qué? no me pasa me pasa es que yo creo que realmente es como demasiada casa para una persona sola como ¿para qué tienen tantos espacios si no lo ocupáis? de hecho lo pensé con Pablo que en algún momento era como ya yo quiero tener como un family room él tiene un espacio que lo transformó su salita de estar que la usa harto pero también usamos su living lo usamos harto de hecho yo me siento mucho en su living y en la sala de estar cada uno a su lado de la casa y nos llevamos regio no nos vemos ese secreto pero es que cuando no podemos ir a visita no más pues yo vivo más arriba en el mismo edificio pero más arriba claro vivimos como en una gran casa yo me acordaba no sé si en el último podcast yo dije que yo estaba viviendo no vivía todavía en otro departamento en el que yo creo que sí eso bueno Rodrigo se cambió de edificio y está viviendo el mismo edificio que su pueblo pero no viven juntos ¿sabes qué me acordé? en Sex and the City hay una temporada donde Carrie está por el lado con Aidan y él compra el departamento al lado y lo van a unir para vivir para tener como una casa más grande y como tienen los dos departamentos y colapso yo como que a ti no te veo tampoco así es que es que yo igual o sí yo igual vivía cambió algo en las vacaciones mis ex no sé es que no cambió tanto o sea en verdad como que con Pablo siempre hemos tenido súper buena convivencia lo intentamos en pandemia en plena pandemia nosotros hacíamos o sea cuando empezó era heavy porque nosotros hacíamos 15 días en mi casa 15 días en la casa pero era porque vivíamos en departamentos separados entonces toque de qué cuestiones claro así como casi como en ese tiempo no salía a ningún lado no podíamos salir a ninguna parte era todo terrible entonces estuvimos compartiendo mucho tiempo juntos pero era era casi como estar encerrados en una jaula entonces yo me sentía enjaulado eso yo debo reconocerlo yo me sentía que bien jaulado porque además mi departamento no era tan grande tenía dos dormitorios pero teníamos que trabajar ahí en la casa y yo a veces estaba así pero estresadísimo y me tenía que ir a una terraza que tenía así donde estaba la construcción ya ahí te ibas yo me iba para allá a estar toda la tarde trabajando de computador pero desde ahí porque no podía estar cerca de esto es me da confesión no podía estar cerca de Pablo que Rodarigo le da los brazos le da los ahogos sí me da los ahogos yo siempre que guita marina esto después de muchas terapias me di cuenta de que o sea la cantidad de salidas dramáticas que Rodarigo ha hecho si supiera si supiera yo ya por eso y cuando Rodarigo dice dice sí sí yo digo no te puedo creer no te puedo creer que te faltó el aire y quería ir y salir ahora en este caso a mí me pasaba y yo también estaba como ahogado pero porque no me gusta el encierro yo me pasa yo de hecho lo estaba comentando hoy día con Javier con un amigo y le decía a mí me pasa que no sé porque como que me gusta quedarme en la cama a lo mejor el sábado viendo tele pero ya a las 12 digo como ya ya no no puede ser no 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 nos levantamos todos nos salimos todos no podemos seguir aquí como que ya es mucho entonces como que me gusta pero pero un poquito sí como que ya no 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 hay que no hay que pasarse al extremo no igual he cambiado un poco eso o sea porque yo disfruto ahora más estando más en la casa o sea porque a ti yo se le acababa rato o sea yo era así foto suelto la foto así le decía a Rodrigo en la población la foto loco jara jajajajaja jajajaja es que el estúpido jajajaja jajajaja ya lo conviste que me olvidó de lo que estaba comentando de que te dan te dan lo hago que querés salir ah no pero ya no ahora ya me pasa menos ahora disfruto más como tú decías o sea como quedarme más rato en la cama ya disfruto estar más rato en la cama pero igual después necesito salir o sea como que sí oye pero disfruto más cerca en la casa digámoslo Rodrigo si te cuesta estar las 8 horas en la visita jajajaja bueno por eso también tengo una que tengo que salir a ver pie tengo que hacer cosas porque si no no podría pero Rodrigo inventa que tiene que hacer a veces porque necesita y como que tiene eso yo te entiendo amigo te entiendo yo prefiero ir a ver un cliente hacer una post-venta antes de que Rodrigo prefiere salir en vez de terapiar pero está bien amigo está todo bien yo creo que ahora me está pasando eso al revés porque estoy tomando pastillas es que mira si ir a tener es como mira ir a terapia es como el gimnasio ya porque que uno pague la suscripción no equivale a hacer ejercicio no yo estoy con pastillas ahora por eso estoy más centrado me quedo más en mi casa me gusta estar más en la casa de hecho me sorprendió porque Pablo estaba en estaba en lo Miami igual te fui a Orlando obvio 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 pero estando en lo Miami le dije oye deberíamos haber ido después de los parques deberíamos habernos ido a un resort a quedarnos haciendo nada porque te juro que le dije necesito eso de no hacer nada y y yo mi Rodrigo anteriormente me decía no fíralo o sea salir a hacer nada o sea estar haciendo nada no podría no no podría y ahora sí yo creo las pastillas sí básicamente las pastillas oye pero espérate lo que iba a decir que después la pandemia igual nos hizo pensar más dentro de la casa saber qué es lo de la casa de hecho está mucho más la gente ahora tocó más conciencia de la decoración obvio y por eso también nuestro libro le fue bien la ha seguido siendo bien y le va a seguir yendo bien así que quien no lo tenga todavía está disponible bueno mira podríamos comentar sobre este tema que es el libro porque cuando nosotros también hicimos el último capítulo del podcast creo que todavía no había salido a la venta no todavía no fue justo en ese periodo y la verdad es que es impresionante como al libro le ha ido increíble todavía lo siguen vendiendo mucho me encanta por ejemplo cuando ven en el submercado como que para mí uno de mis sueños era que lo vendieran pirata porque cuando uno la hace es porque con ella te están pirateando en Mercado Libre estaba pirata me lo dijeron estaba pirata viste y a mí me emocionó mucho un día cuando lo vi en el jumbo y te dijiste estaba ahí con la conia chura y la Virginia María no no soy vino no soy vino Dios mío me voy a quedar el pecho sí eso me ha dado mucho gusto de ver la recepción que tenía la persona de como tanta gente lo ha comprado en todos lados no solo en Chile sino que también en el extranjero como también llega a todos lados porque uno no te puede llegar a todos lados de hecho nosotros hoy en día estamos haciendo proyectos solamente en la región metropolitana porque la logística es muy compleja para nosotros ir a regiones especialmente con la parte que tiene que ver con la producción de llevar maestros y cosas al final es muy complicado así que hemos estado enfocados acá pero el libro nos permite llegar a todos lados nos permite ayudar a personas no solo de Santiago sino que de cualquier lugar y que también a lo mejor tal vez no tienen para contratar nuestros servicios pero sí por ejemplo pueden tener este libro que es como una guía completa para poder decorar la casa cualquier espacio que uno quiera y eso yo creo que ha sido lo más rico de este proceso sí yo también concuerdo contigo de hecho igual era interesante y eso de que le fuera bien igual estaba así como medio cachuvo para saber si realmente nos estaba yendo bien y yo compré el regalo para mi cuñada compré el libro fui a una librería y yo muy tengo que ir acá y dije quiero libros secretos del decorador y dijo y dije sí yo soy uno de los autores y dijo ay qué bacán y yo así como qué bacán y dijo y te debo decir que se vende harto y yo fue como uy qué bacán qué güey yo creo que aquí podríamos contar esto nosotros no lo hemos contado todavía como abiertamente en las redes sociales pero pero cuando nosotros quedamos aquí entre el podcast cierto que con los radio escucha bueno resulta que el libro salió fue increíble desde el primer día así que onda que el libro salió o sea bueno el libro salió en la venta y al tiro nos presionan hacer otro otro sí así que se viene la venganza la venganza pongámosle a ti porque todavía tiene un nombre tentativo el retorno del decorador podríamos poner algo así claro los decoradores contraatacan sí y la gente va a decir pero qué van a hablar en este libro si ya lo hablaron todo en el primer libro no pues recuerden que nosotros hicimos dos horas de un podcast hablando de solas sombras claramente tenemos más hay harto tema sí sí de hecho a mí me gustaría como tener una trilogía como lo tiene la Connie sí es que sí yo también espero que el segundo le vaya también como el primero bueno depende aquí no depende de nosotros o sea sí depende de nosotros hacer un buen libro y depende de todos los decuamigos que nos ayuden a comprarlo para que la editorial nos diga sí acá en un tercero bueno estamos en la escriba estamos en la escriba pero estamos proyectando para que salga este año así que que muy pronto tendrán novedades ahí le vamos a contar las novedades sí y si no tienen el primero todavía pueden comprarlo si no después pueden comprarse el pack cuando vendan el pack de secreto del decorador y la venganza del decorador te imaginas que se llame la venganza del decorador me encantaría la venganza del decorador no creo que la editora no aguante no la venganza la venganza porque es como esto que es un thriller es como una novela no pero yo creo que este libro va a ser un poquito más relajado la venganza del decorador suena bien como novela como novela policial me gusta como novela policial es que soy bien malo yo sí pero no porque yo tengo espíritu de malo pero se cueva como que malo no soy pero yo tengo espíritu y mientras uno tenga espíritu de malo es que ¿sabéis qué? me pasa que los malos como que en general no tienen buena llegada o sea tienen buena llegada pero entre comillas es que tú eres como tú eres la Cristín del grupo asumelo sí ella tiene un libro que yo lo quería comprar también tiene un grupo por supuesto se llama ¿cómo ser una 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 jefa perra? en español porque how to be a beach boss se llama mira y yo quería el de la Cristín también para saber de qué se trataba quería ojearlo claro porque es under construction y es como que ella sale como con cosas de de construcción pero no cosas que jamás jamás haya usado jamás pero quería ver de qué se trataba y no lo encontré no lo encontré así que yo te creo que voy a tener que oye bueno me contaste que fuiste a Target cuando andabas allá sí fui a Target ¿y qué viste? muchas cosas bellas de Jungalow sí preciosas preciosas carísimas joven porque estaba todo caro qué buena la inflación en todo el mundo pegó pegó además que Pablo llevó una maleta chica entonces como que me encalentó muchas cosas en mi maleta entonces no pude traer muchas cosas me traje el de Justina Blaney que tú ya tienes que fue un grandecito hermoso que fue lo único que encontré 20 dólares igual sí bien yo también lo que traía 20 dólares igual estaba barato pero era como super mega promoción y es como bueno era una super promoción solamente de dólares nomás pero lo que costaba un almuerzo lo que costaba un almuerzo básicamente esto todo caro le contaba a mi hermana que una botella me vale 2 dólares más impuesto carísimo pero bueno y ¿qué vi? vi hasta a ver como que hay acto de lo mismo tengo que ver no es que Youngallow hizo su nueva como lanzó una como una colección solamente para darles y estaba muy bonita de hecho hay una de Youngallow y también está la de Studio Maquis la de Studio Maquis había mucho más pero yo la vi en Orlando la de Studio Maquis porque en Miami no encontré de la de Studio Maquis pero la de Orlando está muy bonita de hecho es un estilo muy California casual como ellos así de muy y hay otro a mi ¿sabes qué me gusta algo? me gusta mucho lo que pasa es que Studio Maquis tiene su tienda que se llama 25 y las cosas igual son bien caras pero la colección que trajeron en Target tiene el mismo estilo pero son mucho más accesibles sí o sea por ejemplo de hecho yo estuve mirando accesorios es que te cuento porque te quería preguntar por qué quería preguntarte esto porque yo también quería yo también yo también quiero Target yo me merezco tener cosas de Target y la cosa es que estuve mirando y había varios productos como entre 15 y 20 dólares y yo dije ah mira no están tan caros pero lo que sale muy caro es traerlo a Chile entonces encontré una tienda que se llama Delex y que traen productos del extranjero a Chile así que encargué cosas de de la tienda de Target me encargué cosas a través de Delex así que espero que me lleguen así que bien práctico está bien práctico porque tú puedes importar productos y obviamente te cobran una comisión pero te sale más barato o de repente hay tiendas que sencillamente no llegan a Chile ya a esos ejemplos yo otra vez compré en Amazon y compré como con el envío directo de Amazon me salió súper caro y me dije pa eso trabajo yo me lo pedí así que yo me dije me voy a hacer un autorregalo de Navidad y me compré como tres libros y los compré en Amazon y me los traje para acá Busca Libre también tiene para eso porque también te puedes traer libros pero libros solamente libros pero Delex tú puedes traer de lo que sea así que ahí les voy a contar cómo me va y por supuesto les voy a mostrar las cosas porque yo quería tener ahí también mis cositas de Estudio Magui sí está muy buena la Estudio Magui bueno de hecho hay alto miembros porque depende mucho del lugar sí es que el miembros está muy de moda y vi mucho amarillo sí y mucho una cubreca más hermosa oye y viste muebles porque yo no yo no quise ni mirar muebles y dije no para qué las cosas son muy grandes vi muebles pero es muy parecido a lo que ya vi antes que de hecho es muy parecido a las cosas que hay acá igual también tiene cosas tan lindas sí es que son muy bonitas pero sabes que te quería preguntar por qué por ejemplo en lámparas vi muchas es que a ver lo que me pasó es que vi muchas cosas que ya están trayendo a Chile entonces no encontré tanta diferencia de lo que hay acá ya porque en otras veces que he ido obviamente la decoración era mucho menos importante acá en Chile o no se traían muchas cosas entonces como que lo único que teníamos como más como referencia era homie que era muy parecido a lo que hay en Target o sea perdón en Ikea pero las cosas de Target eran muy así como ay mira que bacán que lindo y todo pero me di cuenta con todas las cosas que vi todos los muebles y todo eso hay muchas cosas productos nacional o cosas que están trayendo tiendas nacionales que son muy parecidas entonces era como ah pero esto también lo venden allá de hecho vi unos pubs que lo venden acá así lo mismo lo mismo pubs la misma ampcilla eso es la globalización como que uno igual puede conseguir hoy en día muchas cosas así pero aún así nunca consigues todo o si quieres como alguna cosa muy especial no necesariamente vas a encontrar lo mismo mismo claro claro que igual o sea me refiero como a una onda similar o sea es como no es un producto pero es un mismo estilo de hecho las lámparas que a mí me encantan las lámparas eso te quería preguntar porque yo quería traer lámparas y yo dije pero aquí en Estados Unidos tiene un voltaje 110 o sea no sé si de acá funciona es mucho leseo de hecho tenés que tener un transformador y toda la cosa yo tengo un transformador porque yo me compré unas lámparas de terraza y me tuve de comprar un transformador gigante como una piedra entonces dije no pero esta tienda esta tienda que empieza con nada ya y que es jeringa ya pero es la misma lámpara que venden allá ah ya maravilla y las otras tiendas que nosotros también compramos pero muy caras porque por ejemplo yo vi una lámpara de estudio maquillaje en target 70 dólares es higipo pero es que bueno aquí te la venden en 70 lucas bueno el dólar anda por ahí es lo mismo o sea te juro que yo sacaba la misma proporción porque ya básicamente es como lucas es como ya si 70 dólares 70 lucas 80 dólares 80 lucas 50 dólares 70 lucas que está caro está carísimo 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 por eso yo te decía me compré un helado en disney que me costó y le decía mi hermana no me costó 10 dólares no y era una paleta así en verdad como un en un mega era un es que el Disney es caro pero era un era un mega era como un mega con 10 dólares dentro del parque porque después lo encontramos afuera 6 dólares pero igual ah bueno es que imagino que todo el parque es muy caro así que te van a tener que ir con esta plata o quedar o quedar o ir muy endeudado con harto poco que eres endeudado claro claro por dos paros por persona oye otra cosa que también ha pasado en este último año es que lanzamos un curso de doméstica bueno debo reconocer que yo quería el curso yo hace rato que andaba buscando un curso y no hablamos de doméstica y al ver como sacá molo porque tú querías si yo le dije mira amigo si tú querías yo apaño pero a mí no a mí no me prendía mucho el día de hacer un curso pero la verdad es que fue entretenido hacerlo si estuve entretenido la experiencia es muy entretenida la experiencia doméstica es que sabéis que yo encuentro que es muy pro domésticas son muy pro o sea yo no había tomado cursos de doméstica hasta que para lo invitaron a hacerlo y dije ya bueno voy a voy a hacer un curso para poder entender cómo funciona y todo estuvo entretenido en ese sentido porque pude aprender y después me gustó mucho como lo estructurado me encanta eso porque está todo muy pauteado te dicen así como mire esto va a ser así usted va a hacer esto así y hasta aquí no va y de aquí para allá no entonces como que me encantó como que lo tienen como súper súper como bien armado qué es lo que incluye cada curso qué es lo que cómo se arma la cantidad de reuniones que uno tiene o sea todo entonces me encantó cada tema cada cosa que tú tienes que hacer si es súper estructurado sí como muy planificado ¿qué te pareció a ti trabajar por un curso tan planificado bien estructurado estoy acostumbrado contigo entonces luego básicamente lo mismo que hacemos con Aldo sí igual yo tengo que darle mérito a Rodrigo porque al final yo le dije amigo yo te apaño pero hazte cargo así que Rodrigo tú llevo la gran parte del peso de estar haciendo el curso de Domestika sí o sea sí teníamos reuniones con Aldo y todo eso pero para poder tener algo como más estructurado porque digámoslo yo soy la parte no estructurada de la relación Aldo Rodrigo porque yo te soy más libre arma libre sí el loquillo la foto loco cara cuando te saluden así en la calle nada con la bebé yo te imagino porque a Rodrigo le gritan Charito o dice la amiga no también la foto vuelve la amiga no te va a volver ahí con todo ya y sí igual mejor ¿qué te pareció la experiencia del curso? la experiencia fue fue gratificante fijate y fue como ya te tienes que estructurar de alguna manera igual yo tengo la conciencia contigo porque tú eres súper estructurada entonces fue como ya aplicar lo que algo hace aplicarlo y fue como sí me hubiese gustado hacer más cosas pero porque yo tenía como en la cabeza hacer más cosas no hacer más cosas pero claro como Domestika también te tiene como ya tú tienes que llegar acá no es que solo lo puedes hablar porque es un curso más básico por lo tanto no puedes hacer esto entonces claro ahí como que te van bajando un poco de las nubes porque uno también se pone un poquito más en las nubes y te baja es que claro en ese sentido está bien armado porque es un curso no son seis semestres de diseño de la San Marino claro entonces está bien acotado y eso me gusta como como que esté como con un objetivo claro de lo que tienes que llegar y te guía para poder llegar a eso de hecho el curso es muy es muy complementario con el libro de hecho lo pensamos así también cuando con Aldo nos pusimos a conversar fue como hagámoslo más complementario con el libro entonces de esa forma todas las personas que tienen el libro y que tienen algunas dudas pueden buscar en el curso y el curso obviamente te responde todo lo que nosotros en el libro no lo pudimos responder obviamente hay muchas cosas hay más cosas que uno tampoco puede enseñar en toda hora y media de que es lo que dura el curso claro o sea exacto está como acotado a eso pero a mí me gusta en el sentido que creo que es una buena manera de que nosotros detallamos más explicamos más en detalle cómo es nuestro proceso y nosotros básicamente explicamos el mismo proceso que nosotros hagamos en nuestro proyecto para que cada uno pueda implementarlo en su casa entonces es una manera de tener un enfoque profesional para tratar el proyecto de decorar la casa de uno así que en ese sentido a mí me parece como que también tiene un objetivo bien lograble de lo que uno puede conseguir y de las cosas que uno de obtener un buen resultado después del curso porque si no hay un montón de cursos que uno puede tomar así de como hacer tantos cursos tantos cursos que uno toma exacto tantas anotaciones de gimnasio que uno toma no voy a dar ningún ejemplo no quiero hacer sentir mal a nadie pero ustedes saben esos cursos que uno toma y que después ahí queda ahí quedan botado eternamente entonces queríamos que fuera algo bien concreto tanto curso de gordado que había botado de pintura de pintura en macrame o sea no de macrame de pintura en soft de pintura de pintura en soft no recuerda que nosotros cuando estábamos en una colectiva decíamos que íbamos a hacer un curso de muñequitos de soft en España es que en ese tiempo en los 90 todo el mundo se iba a España a estudiar algo entonces dijimos vamos a ir a hacer un curso de muñequitos de soft y le podemos decir que hicimos un curso en España de pintura en vidrio también tan de moda en ese tiempo porque no sé si la gente no sé si lo habrás comentar un momento pero Rodrigo te hacía policromía que policromía suena muy fancy para decir que es pintar figuras de yes eso es pero es que ahora la gente también lo hace salvo que ahora pinta corazones oye yo te hice también eso si yo también yo te pinta ayer ahí para pintar perazones mexicanos yo también te pinté perazones mexicanos si te pinté perazones mexicanos y después le puse betún de judea para que quiera la mamá claro no no sé si era betún de judea de alguien le he puesto como glitter con glitter así no láminas de oro con oro con oro que elegancia tan elegante como tú como yo pollo la foto loco carajo así sería ponerle este título a este capítulo ya que es estúpido bueno en otros temas yo también quería contar de que estoy con un proyecto que a mí me tiene muy entusiasmado que yo lo estuve comentando la temporada anterior del podcast y era sobre mi casa nueva de hecho en ese momento yo todavía estaba en el proceso de comprar un terreno que la verdad tuvo mucho más tiempo fue bien difícil y hoy en día yo diría que hoy en día imposible porque el tema de los créditos está muy complejo cada vez ponen más condiciones nosotros aprovechamos un momento en el cual como que tú y tu familia bueno es que claro este es un proyecto que es familiar y que es lo que encontramos un terreno maravilloso que son dos hectáreas es un terreno bien grande y lo que nosotros hicimos es que lo compramos con mi familia con tu papá con tu mamá con tu hermana y mi hermana exacto y compramos este terreno completo y nos compramos un condominio o sea nos estamos haciendo un condominio donde dividimos lo subdividimos en cuatro parcelas de media hectárea y donde somos todos vecinos pero lo cual era o sea era un era más caro que comprar o sea para uno si uno quería comprarlo era mucho más plata que lo que vale una parcela de media hectárea pero como hicimos este esfuerzo en conjunto logramos conseguirlo a un mucho mejor precio así que en ese sentido fue súper buen negocio no y además que tú compraste justo en el momento antes de que subieran los créditos eso se fue la caza como que tú compraste justo allí compramos con muy buena taza además porque hoy en día subió de hecho hoy en día está tan caro como lo que me costó como con el crédito que yo compré mi casa de ahora que la compré con muy mal crédito muy mal crédito pero en esa época era un crédito normal era tradicional bueno yo yo también me quería comprar mi casa pero básicamente no voy a esperar ahora es que ahora no voy a esperar voy a esperar con tal plata y con lo de Rusia no y aquí no y tu mamá está muy difícil no es el momento no es el momento cabrón pero así pero si es el momento de decorar tus casas eso sí por eso nosotros por eso creemos que realmente a veces no es el momento de querer cambiarse de casa pero sí uno puede aprovechar de renovar la que tiene y mejorarla sí sí porque a veces yo pensaba muchas veces las personas se cambian a una casa más grande o no sé qué pero te llevas y terminas terminas llevándote los mismos muebles viejos que ya tenías que se vean feo y bueno entonces es como dice el dicho aunque la mona sea mona se queda si tú tienes una casa una regia casa pero con los mismos muebles ordinarios o sea se vive igual sí o sea de repente vale más la pena en vez de ampliarse una casa más grande es como puxa invertir y decorarla bien claro y como que vas a sentir que les de hecho tengo una clienta que va a seguir hace poco que ya renovó su casa completa o sea piso todo que de hecho tengo que ir a verla y ella hizo eso ella hizo esa misma esa misma idea que lo que tú estás diciendo tomó esa misma lógica dijo mira si me compro una casa en tal parte lo más probable que me salga mucho más cara de lo que me salió este departamento donde yo estoy estoy cómoda bla 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 pero yo lo que necesito es que se vea mejor entonces claro qué mejor hago una renovación de mi casa porque me iría a una casa más grande y qué más me iría a un lugar más lejos aquí estoy bien me siento bien me siento cómoda si lo único que no me gusta es cómo se ve nomás entonces dijo ¿sabes qué voy a gastar? quizás no lo mismo que lo que iba a gastar en su casa nueva sino que mucho más mucho menos igual gastó a estas lucas pero le va a quedar una regia casa le va a quedar súper lindo y con lugares que en un lugar que haya también le acomodan entonces es mucho mejor invertir ahora en estos momentos que está tan difícil comprarse una casa invertir en uno si que tienes tu casa propia o si no si tienes una casa rentada igual podía hacer una inversión porque las cosas son tuyas lo que queda dentro de la casa es tuyo es como es como cambiarse de casa cuando uno se cambia una casa más grande tiene unos muebles así como que no te gustan bueno ahora van a tener muebles que sí siempre te van a gustar es tanta tanta casa que me he cambiado y tengo que hacer los mismos muebles exacto ¿cachai? y al final es como bueno tengo los mismos muebles me fusiono igual lo mismo pueden hacer las personas que riendan no necesariamente porque tengas que tener tu propia casa no puedas decorar tu casa más mejor es muy cierto y bueno yo ahora estoy en el proceso de empezar la construcción Rodrigo fue mi arquitecto estaba ahí a cargo del diseño y claramente ahí cada uno tiene su especialidad la mía es coger cojines y la de Rodrigo es diseñar casa y Rodrigo bueno Rodrigo es el diseño y claro hay muchas cosas que son de arquitectura y que Rodrigo maneja bien y que yo era como lo que tú dices igual tuvimos que hacer un par de cambios ahí bueno pero si siempre uno igual siempre tiene que ir haciendo ajustes yo creo que es parte del proceso como que sobre todo en un proceso de una construcción hay un montón de cosas que realmente van cambiando en el camino que uno dice oye si esto fuera de otra manera o que hay cosas que realmente uno va bien y es como pucha a lo mejor esto quiero cambiarlo de hecho todavía puede que haya cambio después en el camino o sea hay cosas que realmente uno diga así como sabes que nos tomamos con esto que hacemos acá cambiamos puede ser de hecho puedes contar lo que le hizo tu hermana tu hermana también lo hizo con un arquitecto y al final igual sube espacios se veían súper más grande de lo que tú de lo que ella pensaba y al final era porque las proporciones uno también no sabe tampoco tanto de proporción entonces tú puedes decir no pongámosle más grande no es que yo quiero la cocina más grande más grande es que yo quiero la isla y después te queda un potrero y después tenés que llenar ese potrero un dormitorio potrero lo tienes que llenar claro y no es fácil uno sufre con espacios chicos pero también se sufre con espacios grandes mi hermana por ejemplo tiene un potrero de living que todavía no lo ha decorado bien pero es difícil porque es difícil poder distribuir los muebles en un lugar tan amplio por ejemplo también ella tiene una cocina muy grande pero yo se la diseñé bien como con una isla y con todos los elementos y calza pero si realmente uno no sabe bien y te enfrentas como con un espacio demasiado grande o demasiado chico es lo mismo y como que le pones como como lo armas para que esto se vea bien entonces igual es súper importante tener como ese rol de la decoración y por eso me gusta me gusta mucho pensar la casa desde la decoración yo creo que en ese sentido la arquitectura tiene que acompañar a como uno quiere que el espacio sea por dentro por ejemplo quiero contar un detalle de algo que para mí fue muy clave era como estamos viendo el tema de los techos el techo de la casa y había un tema de un ajuste que tuvimos que hacer que hizo que el techo creciera y era como chute como hacemos porque yo no quiero quiero que el techo por dentro me quede la chimenea y el techo se junte justo al medio en el living ahí quiero lograr eso la centra la centra exacto y que se vea simétrico pero con el ajuste del techo que estábamos haciendo era eso no me quedara así pero si uno no hubiera si yo no hubiera tenido en mente tan claro lo que yo quería de cómo se vería esto decorado alguien ha dicho si no importa cambia el techo y después cuando tú lo hubieras querido de ver queda esto que no calza bien y es una cosa que cuando si yo lo hubiera tenido en mente desde antes uno puede ver bien como dónde voy a poner los enchufes dónde quieres poner lámparas cómo voy a conectar la tele como todo ese tipo de cosas que uno las puede ver desde un principio pero cuando uno diseña pensando en la decoración de hecho me pasa mucho que bueno lo que hace el actor Cristian Pritz que es como meterse dentro del interiorismo cuando ve proyectos de departamento y todo eso lo ve así lo ve pensando en cómo se va a vivir el interior porque efectivamente el arquitecto no piensa en el interior o sea no piensa en cómo se va a ver el interior quizá algunos gestos alguna cosa hay de todo obviamente pero no es su especialidad más el envolvente entonces como uno pone de repente ponía no sé un bloque que se llaman así los bloques de un sofá tu mueble y tú dices ya estos tienen estas medidas para quedar en este lugar entonces ahí se proyectan los enchufes pero muchas veces no se obviamente no se piensa la decoración nos pasa a nosotros todo el tiempo con las luces de los comedores que siempre tenemos que andar moviendo las luces porque no está bien centrado porque no se centra bien en el espacio el espacio se ocupa mal aquí te cabe otro tipo de mesa no te cabe la mesa que corresponde entonces claro no está pensado que hay muchas más opciones de poder utilizar ese espacio que si se piensa en una decoración entonces claro tiene razón con el tema de cómo pensarlo nos pasó con el techo y de hecho muchas veces les pasa a las personas cuando están con muchos arquitectos están haciéndose en sus casas y de repente se empieza a decir oye pero esa es de chica porque cuando está así en bruto se ve mucho más chica que cuando está pintado mira en general pasa que las cosas vacías se ven más pequeñas que cuando tú lo ve ahí como con cosas porque al final los objetos te ayudan a tener como una sensación de perspectiva y entender el tamaño sí y hay personas que muchas veces cambian la visión del arquitecto pensando también en cosas que dicen no pero quiero la habitación más grande más grande más grande y después mira tenés que llenarlo es como después tenés un potrero de piezas y es como que pongo acá por ejemplo Felipe un chico que trabajó con nosotros contaba de que su abuela se construyó una casa y ella quería un baño grande bien grande y después cuando tuvo el baño gigante después le dijeron no y que vaya a poner acá dijo no sé la lavadora el tema es que tener un baño gigante es un hielo porque no se calienta nunca claro en cambio yo tengo un baño chiquito pero tú tu cabaña o sea mi cabaña y mi casa igual también los dos son chicos sí bueno tu baño también es chico tenemos baños pequeños claro sí pero que en realidad yo creo que están bien pensados porque tú dais el agua caliente te bañás y tú sales y el baño está tibio incluso en invierno pero realmente estos baños que son un potrero si tú no tenías una losa radiante en el piso te congelas al salir de la ducha sí de repente el sueño del jacuzzi ya que lo encuentro pero bueno el sueño del jacuzzi adentro también porque te hace que el espacio sea mucho más grande y al final hay un espacio perdido porque todos los elementos de básicamente el WS el inodoro el lavamanos las duchas son todos que van alrededor de los muros entonces no hay nada en el centro y el centro te queda pelado claro y de repente así esta cuestión es gigante y el centro te queda sin nada y no le puedes poner una mesa en el centro una isla quizá un taburete quizá no sé pero es que es como es como muy extraño una isla el sueño de la isla en el baño ¿y qué te ponías en ahí? puedes poner un bivén en el centro el bivén claro yo sueño con un bivén es como y el bivén en el centro es como para lavarse el poto entre 60 obvio sí por eso es tan importante pensar bien y hacerle caso al arquitecto cada uno tiene su especialité y el arquitecto en realidad sí saben ese tipo de cosas como de de repente o sea yo creo que el arquitecto no sé si a lo mejor se mete en el detalle de decir dónde tienen que ir los puntos de luz o dónde van a poner los enchuces algunos sí algunos no pero sí hay ciertas cosas como por ejemplo entender bien las proporciones y decirte como este es un tamaño bien para un espacio esto es chico esto es grande y no como pedir así como no que quiero aquí un quiero más grande más grande sí yo por ejemplo la casa de la conyedra que también al principio era como bueno está haciendo todo de nuevo pero de entender por qué y había una parte que básicamente yo lo veía y decía no sé si iba a quedar tan bien o tan bueno y al final fíjate que sí me sorprendieron de hecho quedé más sorprendido de lo que se veía por lo menos en los renders está quedando increíble la casa de ella está quedando preciosa 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 bueno es el sueño de Rodrigo porque Rodrigo soña con comprarse una casa antigua de ño ño y remodelarla sí bueno está cada día más caro tu sueño cada día más caro más lejano sí pero no soy yo de repente se cumple bueno y algo que te iba a comentar que me gusta mucho y es que lo aprovecho comentar acá que los argentinos usan mucho los como desagües pero como en el medio del baño sí y es maravilloso y es maravilloso encuentro que es bacán eso de tener así como un espacio así como donde que se puede ir el agua porque muchas veces los baños si se mojan si les cae agua y eso te evita quizá por ejemplo se te rompe la cañería si se te rompe un flexible por ejemplo mira y ahora lo estoy pensando y es como le voy a decir algo es súper práctico de hecho sabes que pensé ahora que me lo dijiste para la logia para la logia sabes que por ejemplo una vez les pasó a mi papá que salió el fin de semana y se les rompió la logia de la lavadora o sea se les rompió el flexible de la lavadora y después llegaron y estaba todo inundado entonces de repente a lo mejor teniendo un desagüe mira listo mira que bueno que bueno y oye hoy en día hay unos muy bonitos sí sí de hecho yo he visto en MK unos que tú les puedes poner incluso cerámica o por ser nada o encima entonces te quedan como que tú no te das cuenta que hay un desagüe y ahí el agua se ve maravillosa acá en Chile lo único que hacen en los departamentos un poquito más caro bueno depende del departamento le ponen como una especie de permeabilizante se llama cementicio que le ponen así como que se supone que esa parte evita la humedad por ejemplo para los departamentos porque el cielo del departamento de abajo no se vean como hongos o cuestiones claro porque el riesgo de que te pasen por abajo sí pero no es no es normal que le pongan este desagüe y creo que los argentinos lo hacen bien ahí sabes que en Chile igual se usaba antes en las casas antiguas tú te has visto que tenían ahí su desagüe creo que en realidad es bien prácticamente debería volver eso debería volver eso porque eso de eso de andar cambiando lo flexible una vez al año no lo hace nadie y después se te rompe a Pablo le pasó en serio sí se le mojó todo el departamento completo imagínate los pisos flotantes no pero no tenía pisos flotantes porque justo tenía vinílico cuando compró el departamento cuando lo compró usado cambió a piso vinílico qué bueno y le salvó todo el ciclo es que se le hundió todo el departamento todo todo desde la habitación principal hasta la puerta es que es medio drama eso y obviamente el departamento para abajo que se mojaron todos oye qué práctico me gustó la idea qué bueno que lo dijiste sí buena idea para todos sí una idea para todos sí bueno yo creo que ya hemos hablado bastante y tenemos hartos temas más para hablar yo creo que veamos ahí la recepción de la people a ver si volvemos a hacer un nuevo capítulo del podcast y podemos ir profundizando otros temas tenemos harto que contarles ah para cosas sí pero esto es una pincelada ya oye pero contémosle a la people que recién se está sumando dónde pueden escucharnos bueno nos pueden escuchar en youtube en spotify también y en apple podcast ibook exacto y también nos encuentran en nuestras redes sociales en instagram arroba blog decorador y también están en nuestro canal de youtube donde pueden ver un montón de otros videos quizás también nos están viendo esto en youtube y dicen ¿por qué es solo audio? bueno nosotros también subimos nuestros podcasts a youtube para que los puedan ver para que los puedan escuchar pero ahí es solo audio sí y bueno también pueden comprar el libro actualmente se llama secretos del decorador está en todas las tiendas en todas las librerías de Chile y también por busca libre para el extranjero así que si son del extranjero también pueden de México que nos escuchaban bastante de Perú de Ecuador pueden comprarlo ahí también por busca libre mandan por todas partes y bueno cuéntenos les gustaría que hiciéramos más capítulos les gustaría que habláramos de algún tema en particular vamos a estar ahí leyendo los comentarios que nos dejen para saber qué les parece porque después podemos comentar los comentarios obvio obvio me encanta interactivo interactivo de un día para otro ya bueno sería todo un abrazo chao chau 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 Gracias.